Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en canal, bienvenidos a un nuevo video que os había prometido desde hace mucho tiempo, desde que me compré el ordenador dije voy a hacer un video del setup, voy a hacer un video de mi habitación, os voy a enseñar donde trabajo, donde duermo y como grabo, como tengo instalado todo, vale? Así que nada chicos, hoy ha llegado ese día, hoy os voy a enseñar toda mi habitación, vale? desde todos los ángulos y os voy a enseñar el ordenador, como grabo y todo este tipo de cosillas, vale? Así que nada, dicho esto chicos, vamos a empezar con el video. Vamos a levantarnos, vale? Me voy a levantar de mi silla gamer, que no es para nada gamer, ya lo veis pero bueno, me voy a levantar y como veis este es el fondo que tenemos en los videos siempre, vale? Entonces lo que vamos a hacer es primero de todo hacer un rodeo general para que veáis toda mi habitación desde todos los puntos de vista, esta es la puerta, vale? Hacemos ver como si entrásemos por la puerta y voy a girar para que veáis mi habitación. Entonces esto sería lo que se vería una vez se entra ahí tengo el ordenador, que es con el que grabo, con el que juego, todo este tipo de cosas tenéis aquí la cama aquí detrás, que está un poquito alta la verdad y nada, y la ventana de mi habitación, vale? Entonces, vamos a entrar, vale? Entramos y os voy a enseñar poquito a poquito todo lo que hay en mi habitación, vale? Y vamos a acabar en el ordenador donde os voy a explicar como grabo y que ordenador tengo y todo este tipo de cosas, vale? Así que nada, vamos allá. Bueno, pues aquí es como si hubiéramos entrado en la habitación vamos a mirar hacia la izquierda, vale? Vamos a mirar primero la parte esta y voy a ir enseñando todo. Como veis tengo primero todo dos mesas esta de aquí y esa de ahí esta la verdad que no la utilizo mucho en esta tengo el Mac, que es el que utilizo para diseñar y tal pero ahora mismo esta mesa la utilizo poquito aquí tenéis el mapa, que es el que veis siempre en los vídeos de fondo, vale? Este mapa está hecho a mano, vale? O sea, esto está pintado a mano porque este mapa me lo hizo mi novia, vale? Fue un regalo que me hizo, la verdad que está muy bien para estar pintado a mano, o sea, se lo curro la verdad que está súper bien y como veis tengo banderitas de los países y regiones a las que he estado que por cierto, tengo que actualizar porque aquí faltan banderitas y pues básicamente de España, de los sitios que he estado ha sido en Cataluña, que yo soy de Cataluña tengo, he estado en el País Vasco tengo aquí la bandera de Euskadi tengo la de Galicia y obviamente la bandera de España en el centro de España también he estado en Portugal he estado en Italia, en Suiza en Holanda, en Francia y aquí faltaría la bandera de Alemania y Polonia también, vale? Entonces, estos sencillamente son los países que he ido ojalá pueda empezar a poner banderitas aquí me encantaría porque la verdad que se ve un poquito pobre ahora o sea, solo banderitas aquí y puse las de las diferentes comunidades para parecer que he ido a más sitios pero todo es España pero bueno esto es el mapa que veis al final detrás de mis vídeos, vale? que está muy chulo, por cierto y nada, como veis pues la mesa, vale? con cositas con dinerico eh? mira mira el partner mira el partner madre mía el partner en fin tenemos aquí el mando ya sabéis, ya lo conocéis muchos es el Game Share el mando que sirve tanto para ordenador como para dispositivos móviles vale? aquí tengo algunos juegos de Play 4 los primeros que me compré físicamente cuando me compré la Play vale? el Titanfall la Enemida Uncharted Call of Duty la caja del móvil que tengo estanterías vale? voy a enseñar ahora un poquito las estanterías que tengo por aquí por ejemplo aquí tengo cosas muy antiguas de hace tiempo el Call of Duty por ejemplo 4 de ordenador esto es una reliquia o sea, esto lo tengo aquí que es una maldita reliquia bueno esto ahora no lo puedo poner con una mano Titanfall de el 1 de PC también Warhammer juegos de Playstation 3 NBA Call of Duty Modern Warfare madre mía madre mía es que mira mira que gozada mira que gozada chicos esto es esto es old school ya casi la verdad que sí que es bastante old school que lamentable en fin vamos por aquí y aquí tenemos pues algún libro yo la verdad que no soy mucho de leer tengo un poquito de de manga aquí tengo Logina me lo compré de pequeñito vale? evidentemente ya no lo leo pero pero tenía Kenshin tengo bastantes de Kenshin uno de mis animes favoritos de mi infancia también aquí también estos Ruronic Kenshin Dragon Ball y bueno cosas más de más de para decorar que para leerlo la verdad que no leo no leo mucho nada de aquí entonces para arriba tenemos aquí como veis una foto aquí con mi novia esta foto es muy antigua realmente es cuando empezamos hace mucho hace años ya aquí era bastante jovencito cosas que me ha regalado ella bueno ya os aviso chicos que vais a ver muchas cosas que me ha regalado mi novia esto me lo ha regalado ella también me lo hizo a mano es muy bonito la verdad aquí pone está en catalán pone no sé que es la felicidad pero sé que está contigo vale? aquí esto es lo que pone también tengo un Mario hecho de este material que no me acuerdo como se llama es una especie de goma que también me lo hizo mi novia un cuadro you are my happy place también me lo hizo mi novia como veis todas las cosas que tengo aquí son de decoración de cosas que me han regalado y tal entonces algún imán de Alemania esto es de Amsterdam esto es de Suiza vale? eso que tengo aquí colgado por cierto si alguien se ha fijado es de Roma es un casco de gladiador tengo aquí a Jon Snow bien bonito tengo a Donkey Kong cosas también que me ha regalado que me ha hecho mi novia uy que se ha caído una letra aquí se ha caído una letra se ha caído una letra no me había fijado nooo en fin no pasa nada un trofeo que también está roto algún trofeo cosas de baloncesto vale? yo ya sabéis que he estado muchos años pues jugando baloncesto algunas cositas entonces más libros aquí tengo atención porque tengo libros de youtubers tengo por ejemplo libros esto es Valentí San Juan Valentí San Juan Rubius esto es un libro de lettering Auronplay como triunfar en youtube madre mía este libro ya está bastante desfasado la verdad porque hace bastante tiempo que salió libros de redes sociales y libros de diseño gráfico vale? ya sabéis que estoy un poquito especializado con estas cosas y nada aquí arriba pues sencillamente tengo gorritas una gorra de Yoshi por aquí y nada más gorritas y nada un cuadro que tengo por ahí perdido y nada pues aquí ya tenemos pues nada esto de aquí la pesa la ropa sucia tampoco nada interesante aquí tengo son cajones para las zapatillas tengo la cama que está bastante alta esto no sé cuántos de alto no sé si era metro metro y algo vale? y la cama pues es una cama de dos metros porque yo soy bastante largo entonces tengo que caber en toda la cama que voy siempre me salen los pies por aquí pero menos en mi habitación que en mi habitación sí que cabo entonces aquí tenemos pues una mesita que esto no es ni una mesita de noche ni nada pero hace esa esa función esto es de las gafas por si alguien lo sabe yo llevo gafas en realidad y aquí tenéis el ordenador chicos este ordenador me lo compré en PC Componentes es una tienda española bastante conocida donde me compré también mi anterior ordenador os voy a dejar todos los componentes en la descripción vale? este ordenador me costó unos 800 y pico euros vale? está bastante bien estoy muy contento muy 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 contento siempre confío en PC Componentes la verdad no es para nada no me han patrocinado ni nada es una tienda que la verdad me gusta me gusta bastante y me gasté aquí mi pastuki para comprarme este ordenador que la verdad que estoy muy contento estos son los cascos que utilizo que son de la misma marca que el ratón y el teclado que son los que utilizo para jugar y para grabar de hecho aquí es que tengo este micro vale? que la verdad que no lo utilizo mucho porque el que utilizo para grabar los gameplays son los del casco que son estos estos de aquí vale? utilizo este micro que esto se pone así vale? y estos pues son los cascos gamers tengo la webcam que es con la que me grabo que ahora mismo no sé ni que modelo es es una cámara muy sencillita y una luz este es mi foco o sea este es mi foco que utilizo para iluminarme un poquito la face pero un poquito cutre evidentemente el setup eh chicos yo no soy un youtuber profesional así que tengo lo que me puedo permitir no tengo más que eso vale? entonces esto es como grabo los problemas que grabo yo les he comentado alguna vez grabo con el OBS que de hecho lo tengo aquí abierto vale? aquí abajo como veis esto es el OBS esto es Steam esto es Bluestacks Chrome esto es Spotify el Discord Epic Games y el Fortnite que lo tengo abierto ahora mismo porque está jugando Fortnite y nada chicos esto básicamente es mi ordenador y donde y donde trabajo y toda mi habitación así que nada básicamente es esto esta es mi habitación este es el sitio donde trabajo como os he dicho chicos tenéis todos los componentes del ordenador aquí abajo en la descripción si queréis saber pues que ordenador tengo y básicamente es esto o sea muy sencillo yo soy bastante lo tengo todo montado de una forma bastante sencilla porque tampoco me puedo permitir muchas cosas y nada espero que os haya gustado habéis conocido un poquito más de mí un poquito más de mi vida así que si os ha gustado el vídeo chicos agradecería un buen like un comentario por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un comentario y nos vemos y nos vemos